¿A qué hora abrió? ¿A las doce? Sí, no, a las nueve abrió. No, no, pero a los miércoles. Ah, sí, a las doce de mediodía. ¿Qué? 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 Ah, sí, yo he venido muchas veces. Bueno, yo entro, yo estoy mi amiga. ¿No? ¿No? Pues claro, y yo creo que vos también conmigo. Sí, sí. Gracias.